Los beneficiarios finales son las personas naturales que deben cumplir algunos de los tres requisitos que están definidos en la regulación colombiana. Es un vehículo jurídico que estamos nosotros creando para poder detectar quiénes son los reales personas naturales detrás de estructuras jurídicas que pueden o no tener personería jurídica. La identificación de los beneficiarios finales es sumamente importante porque para poder asegurar que haya integridad en los negocios, para poder uno tener la tranquilidad de que está haciendo negocios con la persona correcta, uno siempre tiene que saber quién está al otro lado de la mesa. Por eso es importante que haya un registro de beneficiarios finales, que haya una base de datos que todos los colombianos podamos consultar para que cuando vayamos a hacer negocios con una empresa uno pueda saber quién es el que está al otro lado de la mesa. ¿Qué hacemos nosotros con la figura de beneficiario final? Desde el registro único tributario establecemos desde el principio quién es el beneficiario real de esa estructura, de esa persona jurídica o de ese contrato de agrupación empresarial. Para la implementación del registro de beneficiarios finales, lo primero que necesitamos es un marco jurídico. Se necesita una ley que le dé a algún organismo la facultad de recolectar esa información, que le imponga a los particulares la obligación de registrar a sus beneficiarios finales y que le dé a otro organismo la supervisión del cumplimiento de esa obligación. Lo segundo que necesitamos es un marco institucional. Lo lógico es que fueran las cámaras de comercio, que son las encargadas de administrar los registros mercantiles, quienes llevaran a cabo la creación y el mantenimiento de esos registros de beneficiarios finales. ¿Qué buscamos con esta política de beneficiarios final? Luchar contra la evasión, luchar contra el contrabando, luchar contra el lavado de activos, luchar contra el terrorismo y algo muy importante en Colombia, luchar contra la corrupción. Vamos a poder conocer a través del registro único de beneficiarios final quiénes son los que están contratando con el Estado. No las uniones temporales, no los consorcios, sino quienes están detrás de estos tipos de contratos que no necesariamente, en algunos casos, tienen personería jurídica. La transparencia en la identificación de un beneficiario final es fundamental en cualquier gestión de riesgo que quiera prevenir el lavado de activos, que quiera evitar la financiación de armas de destrucción masiva o cualquier otro fenómeno de esta naturaleza. Por lo tanto, los retos no nos deben generar miedos y esos miedos no nos deben congelar. Por el contrario, debemos avanzar en reconocer las fortalezas que nos está generando la transformación digital y utilizarlas en favor del desarrollo de productos y servicios financieros. Retos, claro que sí, pero también una reacción y una adaptación adecuada de la industria financiera y del regulador y del supervisor financiero como lo estamos viendo en nuestro país. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace?